Y vamos a hablar ahora de lo que va a suceder en estos días de fiesta con respecto al comercio, porque la Cámara Mercantil del CESIS sugiere a los comercios abrir el próximo día domingo, como excepción, claro, el domingo 22. La Cámara Mercantil, el centro comercial, sugiere la apertura de los comercios el día domingo, de 17 a 21 horas, por supuesto cumpliendo con las leyes laborales legales vigentes. ¿Sería este solo domingo? Solamente por este domingo, el horario para esta Navidad va a ser el día de hoy, la actividad va a ser normal, el sábado va a ser normal, el domingo de 17 a 21, como te decía, el lunes 23, horarios normales y habituales, mientras que el martes 24, el cierre de los comercios está establecido a las 16 horas. Mientras que para el fin de semana de fin de año, el sábado va a ser horario habitual y normal, el domingo cerrado, lunes normal, y el martes 31, el cierre de los comercios está pactado a las 14 horas. ¿Cómo fue la recepción de esta apertura del domingo? Bueno, hubo distintas opiniones, la gran mayoría de los comerciantes tenían intenciones de abrir, viendo que es una época en la que la venta es fuerte, venimos de un año muy complicado, ya ustedes las estadísticas las tienen, ya tenemos más de 18 meses en caída de las ventas, y entendemos que no podemos desaprovechar esta oportunidad para incrementar nuestras ventas, a ver si llegamos por lo menos a los niveles que teníamos el año pasado, que estamos comparando con un año que no ha sido bueno tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!